Se presentó la obra visual chochito de Eduardo Castillo Medina, la cual consta de alrededor de 30 piezas en las que se utilizó la técnica de marcador permanente, tinta y acrílico sobre el polipop. Su estilo está dentro del dibujo de personajes repulsivos y con apariencia de inocencia esconden un mensaje oculto de sexualidad y perversidad. Esta obra se encuentra en exhibición en la Galería 1 del Centro Cultural Mariano Jiménez y permanecerá hasta el 3 de septiembre de este año.